El juicio político es, efectivamente, un juicio. El juzgador es el Senado de la República, y las personas pasibles de ser sometidas a ese juicio político son el Presidente y Vicepresidente de la República, los senadores, diputados, ministros del Poder Ejecutivo, miembros de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte Electoral, de los Tribunales de Cuenta y de lo contencioso administrativo. En caso de que cualquiera de ellos viole la Constitución o cometa un delito grave, podrá ser acusado por la Cámara de Diputados ante la de senadores. Lo mismo sucede con los intendentes y los sediles de las juntas departamentales. Es decir, en caso de que alguno de ellos viole la Constitución o cometa un delito grave, podrá ser acusado ante el Senado por la Junta Departamental, requiriéndose para ellos solamente un tercio de los votos de dicha Junta. El Senado abrirá el juicio político contra el gobernante denunciado si así lo aprueba con dos tercios de sus votos. Iniciado el procedimiento, el Senado fallará absolviendo o declarando culpable al acusado. En este último caso, se limitará a destituirlo y a ponerlo a disposición de la justicia penal. En el caso de hoy, los sediles del Partido Nacional proponen el juicio político porque la Intendenta Carolina Cose no se presentó al ser convocada por la Junta Departamental, pero sí envió en su nombre al Prosecretario de la Intendencia y al Director de Desarrollo Ambiental. Esto está regulado en el artículo 285 de la Constitución que faculta a la Junta Departamental a hacer comparecer al Intendente para pedirle los informes que estime conveniente, pero el mismo artículo permite que el Jefe Comunal se haga representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición perspectiva, que es en definitiva lo que sucedió. ¡Suscríbete al canal!